Una mujer capturada y la incautación de 213 dosis de marihuana dejó como resultado un allanamiento en una vivienda en la invasión en el Edén, que era usada como expendio de alucinógenos con afectación en los sectores Nelson Mandela, las torres de Nando Marín, Lorenzo Morales y Leandro Díaz al sur de Valledupar. Con apoyo de información ciudadana, la policía adelantó una investigación que permitió ubicar la vivienda donde se expendían alucinógenos. Y luego de presentar los materiales probatorios ante las autoridades judiciales, se logró una orden de allanamiento y registro al inmueble. En el operativo fue detenida María Pueyo, de 28 años, e incautadas las dosis de marihuana listas para su comercialización. La mujer fue dejada a disposición de la Fiscalía 14 seccional URI de Valledupar por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.